Más de 450 vacantes se ofrecieron en la Feria Nacional de Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud 2023, que se realiza en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI hasta las 5 de la tarde. Las 30 empresas participantes ofrecen oportunidades laborales formales en diversos rubros con sueldos que fluctúan entre los 10.000 a 23.000 pesos al mes. La iniciativa, que se realiza en el Mes de la Juventud, proyecta incentivar la participación de las nuevas generaciones en el mercado laboral, pues del 1.4% de población desempleada en la entidad, la juventud representa alrededor del 40%. A la Feria asisten más de 500 personas. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán